Yo solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre pensar lo mejor Con el amor los sueños que tengo se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en mi Seguir puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar Te doy todo mi amor